Ya descubre el cielo su dolor, frías gotas mojan el algodón, siete estrellas, no tiene más, sólo sabe que hay que trabajar, copos blancos adelante y atrás, exigencias de la bolsa a llenar, si trabajas más comida tendrás y el domingo tal vez puedas jugar y ninguna de sus siete estrellas pudo al fin pasar más allá del límite del algodón. Mas sus ojos negros tienen alas y vuelan sin cesar, aunque saben poco tiempo cumplirá una estrella amada. Amanece en un momento más, no pregunta, todo lo sabe ya. Es sencillo recoger algodón. Solo cambia el blues por una canción y ninguna de sus siete estrellas pudo al fin pasar más allá del límite del algodón. Mas sus ojos negros tienen alas y vuelan sin cesar, aunque saben poco tiempo cumplirá una estrella amada. El niño de algodón. El tema que escribí después de ver un programa en la tele que se llamaba Los Niños Algodoneros del Chaco, un programa que mostraba las plantas del algodón y los pibes de muy corta edad que recogían los copos del algodón porque un tipo de una estatura normal tendría que hacer ese trabajo muy agachado. Entonces se le parte la espalda. Por eso ponían a los pibitos a laburar. ¿Qué va a hacer? Mi Negro Dolor. Un tema que escribí para una persona que tenía un gravísimo problema adentro de su casa. Yo creía ser tan fuerte como una montaña o como el mar. Tenía fe en mis principios, en mi pareja y en mi hogar. Y era tan leve tu ser, no lo supe hasta después. De nada entonces me sirvió tu más hermosa voz. Las reglas han cambiado y desde entonces oculto mi negro. He tratado de mostrarme todo lo fuerte que se espera de mí. Pero siento de sangrarme, de solo pensarte lejos de aquí. Y es así que hoy llevo a cuestas mi pesar. Una vez más nos vemos bien. Una vez más nos vemos bien y mi vida es mi canción. Pero tanto tu alma como yo conocen la verdad. Mi negro. 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 El último tema es un tema que se divide en tres partes y se llama El Mismo Tren. Muchas gracias. Ayer lo vi partir, entre otros llevaba a mi padre. Blanco y renunciable en días de algodón, el tren del mundo, ayer partí, el mismo tren. El mismo tren vendrá por mí. Solo en un asiento, preso de un dolor, veo hoy partir mi corazón. Si no tienes nadie a quien dar amor, el tren se llevará tu corazón. El mismo tren, el mismo tren vendrá por mí. El tren del destino pronto está a salir y reclama insistente por mí. Un poco de tiempo, solo un poco más, quiero hoy cantar. El mismo tren, el mismo tren vendrá por mí. El mismo tren vendrá por mí. El mismo tren vendrá por mí. Gracias por ver el video